Música Hola, muy buenas y bienvenidos a este Teche Gamer Toy Y hoy les traigo Subnautica Velocero Antes de continuar ya saben que pueden apoyar al canal Suscribiéndose, compartiendo los vídeos o dando un buen like Además ya saben que hacemos directos en Twitch y de live a diario Y dicho esto chicas, chicos, nos sumergimos un ratito más en Subnautica hoy Vamos a dar un par de vueltas porque necesitamos encontrar lo que me queda de un par de módulos del Z-Track Aparte de eso, vamos a dar unas cuantas vueltas como hacemos siempre Vamos a ir a ver los restos que nos dejamos, que el otro día encontramos los restos y aún no los hemos mirado Aparte de eso, en una de las vueltas vamos a encontrar alguna cosilla chula Vamos allá Nos hemos dejado atrás, vale, tenemos aquí un momentito, tenemos ahí los restos Que tenemos que investigar, nos vamos a acercar ahora en un segundo Mira como abre la boca, no lo había visto antes, eh Creo que es la primera vez que los veo comer Pues eso se lo han añadido, eso no estaba antes Quiero acercarme aquí con peligro porque aquí está la gamba gigantesca esa Para ver la estructura que nos hemos dejado atrás La que nos ha traído a esta zona tan interesante Seguramente habrá más cosas por ahí, tío Si es que esto es inmenso Quiero acercarme porque recuerdo que escaneé dos, no sé cómo se llama, no sé lo que eran Dos cosas en la estructura primera Y quiero saber si a quién contamos la tercera Porque nos hace falta una para poder escanear, o sea, para poder tenerla completa escaneada Esto Cuidado porque estamos cerca de los bichos, eh Vale, voy a ponerme hacia abajo Ah, bueno, espérate, vamos a encontrar la entrada Esto no es Si es que la tiene Toberas Esto no es una nave, esto es un trozo Y creo que no tiene entrada Oh, vale, no paso por ahí ¿Qué me está contando? ¿Que no tiene entrada o qué? What? Es un trozo de metal aquí Sí, tiene una entrada, que es esto Espérate, como que no Me la voy a poner aquí en la misma entrada Justamente así Y al lío No la conozco, así que cuidadín que nos podemos perder, eh Vale Aquí sí tenemos que ponernos aquí esto Voy a poner esto en el 5 No me fío que me haga falta Vale ¿Qué es eso? Hombre, el post quemador Una batería Pues hay que mirar con atención por si acaso encontramos algo más en el suelo, eh Eso estaba tirado aquí en medio ¿Por qué? 90 segundos Hombre, una célula de estas Mira Justo lo que buscaba, chicos Ábrelo A ver si esto me cuenta como el que me falta La tercera parte Y no me empieza una de cero 69 segundos A ver, a ver, a ver Sí Sea lo que sea Ahora lo miro No tengo tiempo ¿Qué pasa? Lo veo todo como raro Se acer... Ah Se acerra la puerta Nos tomamos un descansito Un poco de aire Y volvemos a entrar Revisamos bien que podemos encontrarnos algo por aquí Tirado, ya lo hemos visto Pues no Va a ser que no Bueno, pues se acabó Se acabó Sí, sí No hay nada más Es muy pequeño Vamos Vale Dejadme ver Jo Tenemos un montón de cosillas para ver Estructuras alien El obelisco alien El fósil Que solamente tiene TBD La estatua Que la vimos el otro día Es un analizador de agua Si tú lo dices Formas Fauna Vamos a ver Muy bien El pingüino Es un carnívoro Claro Herbívoros El pollito Flora La calofruta Es muy interesante Esta cosa Ah, vale Esto lo encontramos también en la isla Por eso no podemos encontrarlo O sea, no podemos escanearlo ahora Muy bien Vale Esta de las profundidades La de oxígeno Obviamente Un pequeño repaso A todo lo que hemos encontrado Y así me quito los puntitos amarillos Que tanto me molestan después Esta que tenemos ya plantada en casa Planos Energía Muy bien Equipamiento Toca discos Jardinera de exterior Bienvenida al mundo de los vivos Lola Vale Muy bien Este módulo El camarote El traje brown Que ya lo tengo Monkey vips ¿Qué me falta? Lo de aquí arriba Alterra ¿Qué es esto? Tem Fret Vale Estos son los restos del otro día Estos son temporales No sé qué van a hacer con esto Ve que huele todo Tem 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 Este está en español What Vale Eh, se me ha ido uno Este es el mapa Le hice una foto Pero se ve que al escanearlo Ya se queda aquí el mapa Bien, 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 bien La base es esto de aquí Se supone Luego aún hay algo más Por analizar tal vez Aquí hay algo No, no, esto es la base No tengo ni idea cómo leerlo Esto es la antena O parece un dibujo de la antena Esto es horrible Hay algo en el agua O en el lateral de la isla Aquí hay algo En el otro lado Puede que esto se lamina Y esto sea Ni idea No tengo ni idea No sé cómo interpretarlo Puede que esto lo vayan a toquetear De hecho está temporalmente Esperaremos el resultado Es casi sin más No se puede leer Un montón de TBDs Por cierto Datos geológicos La cianita Que la tengo encima Por cierto O la guardé Cristalitos Restos dispersos Rubí Y la uranita Listo Todo visto Sí, me faltan estos dos módulos Hasta que no los Bueno Hasta que no los tenga No puedo hacer nada Pues habrá que seguir dando vueltas Para buscarlo Ahí tenemos los nuevos brazos Que bueno Este no lo tengo que hacer Puede que sea interesante Hacerme este El posque motor de Seatrak Aunque quema bastante El térmico La maceta Esto lo tengo Pero claro No, no te lo pongas No puedo hacerlo Hasta que tenga la piscina lunar Porque solo se puede poner En la piscina lunar Sí Solo ¿Qué es esto? Reciclotron Esto no lo he visto nunca De hecho es que no se lo que es Vaya No lo voy a hacer Lo voy a dejar ahí Pero vamos Ya estoy sobre aviso De que lo tengo Sea lo que sea Muy bien Me faltan ocho cosas Que no he revisado Seis Ah El tanque de impulso Que no me interesa Porque me he gastado oxígeno El pez nuevo Eh What? ¿Qué es esto? Paralel processing unit Muy bien Oro, plata Y muestra placa de coral Otra cosa que tampoco Sé lo que es Ah, ya tengo aquí Eh, espérate ¿Cuánto me ha salido esto? Tenemos aquí La batería de iones Y la Y la Célula No voy a hacerlas Aunque me interesaría hacerlo Porque me gastaría Lo que tengo yo ahí De cubos de iones Ni de coña Esto ya está visto Pues espérate Vamos a recoger La baliza de los restos No me interesa dejarlo aquí ¿Dónde la puse? Aquí abajo Ah, es cuando salgo y me come Corre, corre No te fíes de nadie Vale, pues una última batida por este terreno Chicos, necesitamos las piezas que nos faltan Y no las hemos encontrado aún Así que Sí, hay que darle Una vueltecita por aquí Y listo Me da igual enfrentarme al bicho este Es más Ahora que sé que no me va a romper la nave Espera Creo que estamos saliendo del mapa otra vez A la parte De antes Sí Entonces ¿Para qué arriba o qué? Oh, cuidado Por aquí Vale, aquí hay un resto Sí, señor Espero que no me mate ningún bicho Guarda Ya lo reconozco por el brazo Ala El de ataque lo tenemos Seguimos buscando, eh Me queda uno más Uno o dos más De otro Del... No me acuerdo cuál A ver que lo veo Aquí El acuario Ah, pues el acuario no lo encontramos aquí El acuario es del otro día Mira, aquí hay otro trozo No, es litio Esta es la gruta que me lleva al fondo Esto es lo mismo de antes Coño Qué oportuno ¿Cómo estamos despacio? ¿Un poquillo? Otro trozo por ahí al fondo Vale, ahí están los trozos Los restos que vimos antes De los aliens Para acá Esa música Ahí, ahí, ahí ¿Eso es el vidrio que ha sido? Vale, hay un bicho para aquí cerca Ah, te encontré Hola, bicho No me resultas divertido Uy ¿Por aquí hemos estado? Perdón Me he pegado un pez Otra estructura por aquí Aunque creo que esto es una guía Para decirme que hay algo por aquí abajo Porque de hecho ya directamente baja Sí, sí Vale, arriba Ahí va Vale, los restos Pues ya hemos acabado esta zona Vale, un momentito La base está para allá La base delta Voy para esta zona Voy bordeando Que sí, hombre Que sí El motivo de irme por esta zona Es que no recuerdo Ah, ¿escucháis ese ruido? Necesitamos cerca de algún resto O algo Sé lo que sea De hecho tenemos por aquí Unos restos alien a 900 metros Que creo que sea a 900 metros Pero no para abajo Porque no puedo llegar Ha cambiado el bioma What the fuck Vale Estamos en la parte De los monos de mar Sí, señor Esta parte es interesante Muy, muy interesante ¿Es la de los monos de mar o lo han cambiado? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué es esto? ¿Qué lugar es este? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Esto hace daño? Hola Hola, dámelo Sí, venga Gracias Te escaneé un poco, ¿eh? Ok, ok Ah, que quieren mimos Ay, mi niño Vamos a tirosla Un placer Hola, Dios Se supone que está en la parte de los monos de mar, ¿vale? De hecho, eso era un mono de mar Pero No reconozco el terreno ¿Qué cojones? Es que han metido de todo ¿Qué es esto? Más plantas Otra planta No reconozco nada Hostia Esto lo han cambiado Voy a ir con la nave, ¿eh? No voy a ir a pecho descubierto Porque no me fío A ver, si hay monos de mar Puede que no haya ningún animal agresivo Pero No es por los Wow No es por los animales agresivos Sino porque no tengo ni idea De qué es lo que le han hecho a esta cueva Mira, hay un nido de mono de mar What? ¿A qué le he pegado? Espero que no sea un mono de mar Eh, esa bombona me gusta Dámela Ultra alta capacidad Esto me interesa mucho Hola Sí Gracias ¿Eres tú el que ha hecho ese grito? Son muy inteligentes Joder, tío ¿Cómo he cambiado esto? No lo puedo creer Estoy flipando con todo lo que veo Pero qué pedazo de cambio brutal Qué coño Guay Hola Eh, 78 Espera, espera Tenemos que volver No reconozco nada No tengo ni idea de Dónde voy Antes para mí era fácil Con todo este montón de vegetación Que han metido Me cuesta un poquillo ver Hacia dónde estoy yendo Pero te iba hacia atrás, ¿verdad? No tengo ni idea, en serio Estoy muy perdido Por aquí Ese es el nido que acabo de mirar Eh, ¿eso qué es? ¿Níquel? No me jodas Plata No, no, no es níquel, ¿no? What the fuck Hola Vale Es que estoy lleno No puedo cogerlo Tío Muchas gracias, pero no, eh ¿Cómo que estoy lleno? Espérate, vamos a soltar cosas Ponemos aquí Ah, se queda esperando y todo Qué bueno Joder Estoy flipando Esto aquí dentro Que al final me lo tendré que comer Y me hace falta porque quiero plantarlo Esto aquí La cianita Esto fuera El módulo Esto lo dejo ahí Esto Esto que no sé muy bien qué es Espérate Esto me lo voy a comer Es la planta Sé que esta planta no puedo plantarla en ningún sitio Vale Listo Y así Voy llenito ¿Se ha ido? Sí Sigue bajando Eh Aquí hay algo alien, eh Mira, mira Eso es una estructura alien Eh Y mira qué hay aquí Mis amiguitos son los cabroncetes de las profundidades Me meto Sí Sí, aquí hay algo alien Míralo ¿What? No sé muy bien lo que es Cuidado Son tanques Tvd Pero este no lo tenía yo en el mapa Con tantas cosas no veo nada Otra planta Otra planta Cian Nada Vale, vale, vale ¿Dónde está mi nave? Vale Como sea Seguimos, seguimos Hay que dar más vueltas Uy, 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 uy Que me No puedo salir de aquí No jodas Esto no baja más Que he visto yo antes ¿Cómo que no baja más? ¿Qué dices? Yo he visto antes algo Ya, ya, ya A ver Pues simplemente no sé qué es lo que he visto antes Pero vámonos de aquí Me agobio Me estoy agobiendo Hay que seguir buscando nidos de mono de mar Creo que venía de aquí Sí, ahí está la piedra Vale Pues era el camino de la derecha Vamos hacia la Vamos hacia el otro camino Al de la izquierda He escuchado unos ruidos de restos Madre mía Si es que aquí hay otro camino Míralo Ay Me para una planta No te puedo creer Mira, otro nido de mono No sé qué tiene este Ay, otro es justo abajo Espérate ¿Dónde me he quedado? Me he perdido Tío, me ha soltado Pero me ha soltado muy mal ¿Dónde estás? Aquí Vale Tío, ¿dónde estás mirando? Te puedo creer ¿Dónde? What? No lo veo A ver Que me ha dado la vuelta Allí está el nido de mar No, pero ese lo he visto ya Este, este Jodío A ver What? Cañón de propulsión Ya lo tengo Ah, ¿no? Entonces el que yo tengo Es el de Reproducción Ah, el de propulsión Hostia, puede ser No lo tenía Y esto A ver Dale caña Ahí Módulo de reactor Listo Por cierto, no he vuelto A encontrar más huevos De mono de mar No, no Por aquí mejor ir con nave Que nos perdemos Vale Otra piecita aquí Y otra bajada O es la misma de antes Ahí Están aquí los huevos Estos modos de mar No me Eh Hemos encontrado Hombre, sí señor Esto es lo de Margaret Maida Madre mía Si consigo pasar Me interesa No solamente por conseguir O sea, continuar Con la historia Sino porque además Aquí ahí está Ahí tenemos el El muelle De atraque Pues chicos Antes de hacer nada Voy a salir Voy a escanear esto Que me interesa Y mucho Hombre La piscina lunar Por Dios Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Bueno pues ya veis Sorpresa Sorpresa Nos hemos encontrado La casa de Margaret Maida El próximo día Nos introduciremos En su casa Y hablaremos con ella Y seguiremos El tipo de historia Del juego Ya sabéis Cómo va la cosa Aparte de eso Muy bien por haber conseguido La piscina lunar Porque ya podemos Meter nuestro vehículo Que hasta ahora No podíamos cargarlo No tenemos ni el cargador De células de energía Que la última vez No sé dónde lo encontraron Porque esta vez No ha aparecido siquiera Hemos empezado a encontrar También la nueva bombona La super ultra mega punch Ya sabéis Esa que me da un montón De oxígeno La buena La buena de verdad Tenemos que encontrar Más trozos Y recuerdo que eso Me costó bastante Tendremos que volver A la parte de los monos de mar Porque es allí Donde lo encontré La última vez Y por lo visto Es donde lo seguiremos encontrando Así que Chicas, chicos Este vídeo se queda justo aquí Espero que les guste Como me gusta a mí Ya sabéis que me encanta Y espero volver a veros En el próximo vídeo Ah, por cierto Que no se me olviden Recordad que hago directos En Twitch y de live Todos los días Además si os gusta lo que veis Ya sabéis Suscribíos Dadle a like Compartid Etcétera, etcétera Chao Listen to me Ya sabía 6 7 11 12 21